Bienvenidos a nuestro viaje para combatir la contaminación. El plan integral que presentamos hoy busca contener la contaminación en todas sus formas. Su objetivo es un mundo más limpio y seguro. Cada medida que tomamos tiene un propósito específico. Desde reducir las emisiones hasta promover prácticas sostenibles, cada paso cuenta. ¿Por qué es esto importante? Es simple. Para proteger nuestra madre tierra, debemos actuar ahora. La sostenibilidad ambiental no es una opción, es una necesidad. El desarrollo agrícola también juega un papel crucial en este plan. Con prácticas agrícolas sostenibles, podemos alimentar a nuestro planeta sin dañarlo. La preservación de la Antártida es otro aspecto vital de nuestro plan. Este frágil ecosistema alberga una biodiversidad impresionante que debemos proteger. Gracias por unirse a nosotros. Y sin nada más que decir, me despido, no sin antes agradecerte por haber dejado tu me gusta y haberte suscrito. Adiós.